Música Música A la izquierda A la izquierda A en el otro Mira, en el otro Música Música Ahora yo tengo que ir hacia arriba y hacia la izquierda. ¡Ah, ahí! ¡Ahí! Estira la izquierda. Esta no va a salir. Esta no va a salir. ¡Ahí! ¡Y arriba! ¿Por qué nos sentamos? No va a salir. ¿Eh? ¿Tú has fijado? Y también he cogido llegar a la derecha. Me despacio. Pero bien. Estira la izquierda. Estira la izquierda. Y hacia la izquierda. Y hacia el brazo. Y hacia la derecha. Paso. Peso. Giro. Por este otro. Y... Es... Es... Y ahora... Estira. Uno más. Y... Avanza. El pie derecho. Siempre me va a dar el extremo contrario. Va a hacer el ejercicio de forma natural. Como lo hacía ella cuando andaba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 Arriba. Dos. Tres. Abajo dos. Arriba dos. Abajo dos. ¡Suscríbete al canal!